Martí es el resumen, es la síntesis de todo lo más puro de los cubanos, lo más puro del hombre, lo más puro de esa famosa utilidad de la virtud que él declara. Y cada vez que el enemigo lacerá o trata de lacerar a Martí, habrá voces que se levanten firme desde Martí para defender esas atrocidades que se están cometiendo.